A estas alturas, yo no sé ya si a Leonel y a Danilo, pero sobre todo a Leonel, le conviene deshacer totalmente la alianza. Lo primero es que hay algo que es incontificable, que no se puede dimensionar en términos numéricos y es el efecto boomerang. Es decir, por más genial que sea una idea, siempre hay una fase que es como el lado oscuro, que es el efecto colateral que usted no puede controlar y que queda incluido en eso que se conoce como la ley universal de las consecuencias imprevistas. La alianza entre el PLD y la fuerza del pueblo tendrá un efecto en esa línea que nadie puede calcular. Pero yo no voy ni siquiera por ahí. Yo me voy, entre otras cosas, por el hecho de que tanto Leonel como Danilo es evidente que mantienen su desconfianza en común. Pero hay otro aspecto que se suma y que tiene como chispa inicial el hecho de que Carlos Castillo, el senador del PLD, se haya decantado tan fácilmente por la reelección del candidato del partido opositor, en este caso Luis Abinader. Señores, no seamos ingenuos. Carlos Castillo no va a ser un caso aislado. Vendrán más renuncias, no sé, o gente que estando en la fuerza del pueblo, estando en el PLD, se va a decantar por la reelección. Y aunque usted y yo entendamos que eso no tiene un efecto contundente, debo recordarle que usted y yo no somos la mayoría. De hecho, esta plataforma es una plataforma que tiene un público pensante como audiencia cautiva. Y para nadie es un secreto que a lo largo de la historia de la humanidad, los entes pensantes, los entes que reflexionan, que racionalizan las cosas, son los menos. Y yo, cuando veo cortes de análisis fríos, con más de 150 mil vistas, me siento muy bien. Como unos cuantos que hicimos en torno a un tema tendencia del momento hace ya un mes o dos. Entonces, señores, sí, vienen más renuncias. Y todo apunta, viendo la preocupación del PLD y la fuerza del pueblo, a que ese es un obstáculo serio para la alianza. Y al tiro, al vuelo, lo que queda es la impresión de que, por lo visto, la alianza no garantiza ser un muro de contención contra la reelección. Uno tiene un bombardeo constante de encuestas, cada cual publica números que le son favorables así. Lo que de entrada revela que es serio dudar de esas encuestas. Pero hay algo. Lo que no se puede ocultar, lo que no se puede disimular, es cuando hay algo que no agrada. Y usted en base a la reacción se percata de una vez. Parece ser, señores, parece ser que al menos de entrada los números de la alianza no están cuadrando. Ojo con algo, yo no comparto ese triunfalismo del oficialismo que entiende que se va en primera vuelta. Pero, pero, la gran verdad, y aquí viene, aquí viene, y esto es delicado. Esto no lo ha dicho nadie todavía. Señores, la gran verdad y el gran problema de la alianza es que para ser efectiva necesita que haya una segunda vuelta. Me explico, solo una segunda vuelta le daría ganancia de parte a ambos. Solo una segunda vuelta. Porque, ¿qué es lo que has hablado ahora? Bueno, de que en la segunda vuelta el que quede en tercer lugar tiene que apoyar al que quede en segundo lugar. Pero, y no sería más contundente, ¿no sería más factible hacer una alianza para que todo quede zanjado en una primera vuelta? Esa sería la gran apuesta. Sin embargo, no se hace. Y al no ratificarse eso, esto nos lleva entonces a que la propia alianza se está saboteando. Es un asunto complicado. Es un asunto complejo. Yo no sé si una estrategia que apunta a que tenemos que ceder en una primera fase para ver quién queda en segundo, sea realmente una estrategia que al final pueda garantizar que aquel contra quien se va como adversario quede derrotado. La gran fortaleza de la reelección es precisamente esa. Que la alianza para ser atractiva tiene que apostar a una segunda vuelta. Eso le da margen bastante amplio a la reelección para hacer una estrategia para ganar en primera vuelta porque ellos ya saben que sus adversarios, en caso de que hagan una alianza, tienen que apostar a una segunda vuelta. Entonces, no es, compréndame, yo no estoy diciendo que la reelección la tienen perdida en una segunda vuelta. Tampoco afirmo a bocajarro que la alianza garantiza victoria en la segunda vuelta. No, no es eso. Lo que estoy diciendo es que como la alianza necesita un escenario de segunda vuelta para ser efectiva, para tener sentido, entonces eso le da margen amplio en la primera vuelta a la reelección para pasar. ¿Por qué? Porque la alianza se está saboteando implícitamente. Si se da la alianza, no tiene sentido para la misma que todo se resuelva en una primera vuelta. Y es ahí donde la reelección se puede meter y podría dar la sorpresa que ellos mismos no esperan. Bueno, es complicado, lo admito, pero por ahí va la cosa. La alianza tiene como muro. Número uno, se van a ir otros y eso es efectivo. Tanto de la fuerza del pueblo como del PLD, se van a ir, lo estoy diciendo hoy. Carlos Castillo no será el último o el primero ni último. No, 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 no. Fue el primero, ok, pero el último no. Y lo segundo es la estrategia detrás. Eso de que en la segunda vuelta, en la segunda vuelta, en la pro, ajá, mis hijos, pónganse de acuerdo ahora, pónganse de acuerdo ahora y vayan juntos todos a la primera vuelta. Traten de competir y sacar al oficialismo en la primera. Tienen que hacer eso, porque si no lo hacen, le están dando margen al gobierno para correr a sus anchas en una primera vuelta y dar la sorpresa de dejar todo planchado ahí y que no haya escenario para una segunda. El Agarra 4 te trae el millón de los sábados. Y es que por cada jugada que realices de domingo a sábado, generas un código automático para participar en el sorteo de un millón gratis cada semana. Haz sus jugadas de la Garra 4, porque a partir de ese 29 de julio participas por el millón. Y guarda tus tickets, porque cualquier sábado del año, Lotedón te regala pa' tu bolsillo un millón. ¿Y es de Lotedón? Consulte las bases de la promoción. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20 por ciento de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. El alcalde de San Cristóbal, el señor Montaz, reveló al momento de la filmación de este capítulo que 12 personas lamentablemente perdieron sus existencias, sus vidas en la explosión de San Cristóbal. Al momento de este corte eran al menos 40 personas las afectadas. Pero lo que el alcalde no dijo es que, bueno, de repente no tenía por qué decirlo, es que ese mercado se iba a demoler y que incluso este miércoles el ministro de Obras Públicas tenía previsto dar el primer picazo y que los moradores estaban opuestos a que se demoliera el mercado, la plaza comercial en donde estaba Casa Toledo y en donde también estaba la recicladora de plástico, que fue donde el tema en cuestión se originó. Ahora bien, otra cosa es la reacción en términos políticos de la oposición de cara al gobierno. No he visto a Leonel manifestándose en esa línea, no he visto a Danilo, Gonzalo Castillo, por ejemplo, y hacen bien en no manejar este tema políticamente. Pero sus seguidores como que no pudieron aguantar y de inmediato sacaron a colación el tema de que el hospital de San Cristóbal, cuando recibió a los primeros heridos, no tenía energía eléctrica. Y la explicación científica y objetiva de eso es que, en efecto, no tenía energía eléctrica, no porque se haya ido la luz por un corte, no, 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 sino simplemente porque la explosión, las ondas expansivas de la misma, afectó la estructura que suple de energía a ese hospital. Simple, es lamentable. Tan tragedia como esa, es el hecho de que en República Dominicana no se pueda evaluar nada de manera objetiva, sino que de inmediato tenemos que acudir a verlo a través del filtro de lo político. Esa es una tragedia social, porque enturbia el debate. Si, por ejemplo, en San Cristóbal se determina que hace falta otro centro hospitalario, por lo que dije en el corte anterior, dije, bueno, solamente tres personas atendidas en el Hospital Público de San Cristóbal, mientras que decenas de personas atendidas en centros privados, me revela a mí, al vuelo, que San Cristóbal tiene un problema, tiene un déficit, señores, un déficit de hospitales. Entonces, hay que resolver eso. Antes de ir con la laraca política, hay que resolver ese tema. Y eso, si no me equivoco, él me corregirá. Me parece que le toca a Mario Lama. Naturalmente, ni qué decir que no hay que esperar a que algo así vuelva a ocurrir. Ahora bien, señores, yo no sé, yo no sé ni cómo decir, ojalá y queden doce, ojalá y no se sumen más. Bueno, pero ya tenemos doce abajo. Eso no le sirve de consolación al que perdió un ser querido. Así que lo que nos queda es tener resiliencia y ser autocríticos. Pero también este tema de este tanque de gas y otra cosa que voy a destapar en el segundo corte de impolíticamente correcto son cosas que tienen que llamarnos a reflexión profunda. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.